¿Por qué eres muy importante para nosotros? Si perteneces a 9 PS en condición de vulnerabilidad y o eres adulto mayor, ahora puedes solicitar tus medicamentos a través de nuestra página web www.medicamentoscolsubsidio.com.co Primero, ingresa el número del documento del paciente. Segundo, ingresa los datos solicitados. Tercero, agrega imagen o PDF de la fórmula médica. Tercero, agrega imagen o PDF de la fórmula médica. Cuarto, ingresa los datos de ubicación. Quinto, verifica los datos incluidos. Y listo. ¡Gracias! 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 Gracias.